Música Para los medios audiovisuales comunitarios de la región Hoy estamos en el barrio Sueños Cumplidos En la calle Bonfanti de Rodeo de la Cruz Carla, en este lugar, en este barrio, en la situación en la época estival Ya hace mucho tiempo que ustedes vienen padeciendo esto Sí, realmente ya estamos hace cinco años, cinco veranos Que venimos padeciendo la poca cantidad de agua que sale a través de las mangueras Son muchas casas, es poca la presión del agua Entonces cuando hace mucho calor, salen a veces gotas de agua y litos Y si no sale nada de agua, es terrible El verano para nosotros es terrible En el invierno más o menos la podemos pasar un poco mejor Pero el verano es catastrófico con la cuestión del agua Por el agua que es poca y por la presión de las mangueras Que como son mangueras y no viene directamente de la red madre Tiene muy poca presión, entonces se complica para todo el mundo Acá hay muchos niños con discapacidad, adultos mayores también con discapacidad Y bueno, con este tema de la pandemia también la hemos sufrido un montón Pero bueno, hemos hecho varios pedidos a la intendencia, al municipio Y bueno, esperemos que se pongan una mano en el corazón Nosotros también somos seres humanos que necesitamos del agua Como todos los demás Y bueno, espero que se pongan una mano en el corazón Y que vean nuestro problema y que traten de darle una pronta solución Ya no es el primer verano que usted pasa acá, ¿no es cierto? No, no es el primero y la verdad que la pasamos mal entre los vecinos Porque hay mucha resequedad de agua y muchos niños que necesitan del agua Bueno, lo cual, como a una vecina más del lugar, ¿no es cierto? Que le pongan la red de agua, ¿no es cierto? Sí, por favor, para poder vivir mejor y digno Bueno, una de las preguntas que estábamos haciendo recién Para la parte de higiene, el agua, ¿cómo hacen ustedes? Cuando no hay agua, si no sale un hilito, directamente no hay Así que tenemos que empezar a rebuscarnos para conseguir agua Para tirar al baño, lavarse las manos y poder bañarse ¿La presión del agua cómo es? No, es un hilito y si no, nada Héctor, ¿qué nos dice usted después de estos cinco años que está viviendo acá en el barrio? Lo que le está sucediendo con el agua potable en estos tiempos Más en la época estival, que todos padecen la falta de agua Siempre estamos peleando por el agua, hace cinco años estamos peleando por el agua Y tenemos una sola manguera para 12 casas que vivimos Y somos más de 60 familias acá, entre adultos y chicos Y problemas por el agua todo el año Todo el año con problemas del agua Entre invierno y verano, problemas del agua La calidad del agua, el saneamiento, cuando usted está cocinando o algo así, ¿cómo lo encuentra? Y tiene gusto de ranzo, mucho cloro, tiene muy fiel el agua Y aparte de eso, la presión no es lo mismo que si tuvieran la red madre acá puesta La presión no es la misma No, 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 es menos la presión Si por ahí sale un hilito, si no sale una botita de agua Y con eso no se puede cocinar Hay que juntar botellas con agua a la noche para poder cocinar el otro día O para poder lavar la ropa ¿Y para bañarse cómo hacen? ¿Tienen tanques, algo así? ¿Cómo hacen? Algunos tenemos tanques, nosotros buscamos unos tachos Tachos de 20 litros y juntamos agua para bañarse Se le está pidiendo al municipio que por favor le pongan la red de agua en este lugar ¿No le parece? Y sí, hace años que estamos pidiendo para la red de agua acá en este lugar Y nunca nos pasa nada Se hacen los olvidos Si vienen las votaciones, ahí lo vienen a buscar Si no, no lo buscan Si vienen las elecciones, están todos Después de las elecciones se olvidan ¿Cuánto tiempo hace ya que no la tienen? La han pedido, pero no la tienen ustedes Ya hace 5 años que estamos viviendo acá y no tenemos agua potable Ya hace mucho tiempo que lo vienen pidiendo, ¿no es cierto? Sí Y no son escuchados No, no, ya no hemos cansado de pedirle al municipio de diferentes maneras Que por favor, que nos hagan la conexión como corresponde Con la entrada de agua a las casas Y siempre tienen algún problema Siempre falta algo Y hasta el día de hoy ya llevamos 5 años Y no tenemos agua como corresponde Estamos con mangueras que entran entre las casas Que no es agua 100% potable Que tiene, bueno, gusto raro Que por ahí no viene muy limpia Que en los días que hace mucho calor nos falta Siempre, bueno, nos terminamos quedando sin agua Y tenemos que ver, bueno, a ver dónde sacamos para tomar Para bañarse, para el baño Para un montón de cosas Y ya la verdad es que la situación ya no va para más Bueno, en uno de los momentos que hemos tenido una entrevista previa También me habían dicho Que las mangueras llegan de 40 a 50 metros Para conectarse a la red madre Lo cual, a través del municipio Han sido muchas veces pedidos Pero necesitamos Que esto que estamos haciendo ahora Que el municipio nos escuche No, sí, obviamente, por supuesto Mejora muchísimo la calidad de vida de nosotros No corremos riesgo de ningún tipo de enfermedad Podemos también mantener lo que es la vivienda limpia Va a mejorar un montón O sea, aparte estamos pidiendo un recurso básico Que es el agua No estamos pidiendo acá otro tipo de cosas No tenemos gas Bueno, gracias a ellos tenemos lo que es la luz Pero el agua, que es la principal fuente de necesidad de una persona No la estamos teniendo Para el Noticiero Popular Informó Eduardo Jiménez Desde Rodeo La Cruz Gira Mundo TV Comunitario